en el vídeo de hoy vamos a ver la tier list de los mejores extremos derechos que hay actualmente en fifa móvil y les traigo tres categorías tenemos la calidad precio la categoría muy buenos y la categoría los mejores así que si ustedes quieren fichar un buen extremo derecho quédense en el vídeo porque ahora mismo empezamos listo empezamos con la categoría calidad precio aquí tenemos estas cartas son muy buenas en calidad y también en precio así que tenemos la carta de sánchez en media 111 54 millones el valor carta que la verdad vale la pena calidad precio también tenemos la carta de mares en media 109 extremo derecho que lo recomiendo calidad precio y tenemos la carta de leo messi del evento de la ucl en media 109 una carta calidad precio la recomiendo también tenemos la carta en media 110 o wyran es una carta calidad precio la recomiendo carta que rinde muy bien también tenemos la carta de shakiri en media 110 del evento flashback un extremo derecho que lo recomiendo que lo recomiendo también tenemos la carta de luca móvra esta carta calidad precio la recomiendo esta carta es muy calidad en precio y en rendimiento una carta que rinde muy bien también tenemos la carta de orzolini esta carta en media 109 extremo derecho que lo recomiendo calidad precio también tenemos la carta de antony en media 109 esta carta la recomiendo calidad precio también tenemos la carta de luís figo una carta en media 110 icono esta carta la recomiendo 30 millones el valor también tenemos la carta de sancho en media 110 del evento retro star esta carta la recomiendo y está por 15 millones calidad precio y por último la carta de owen una carta que la recomiendo esta carta rinde muy bien calidad precio claro que sí y estas son las cartas de la categoría calidad precio ahora pasamos a los muy buenos aquí tenemos la categoría muy buenos y estos son los jugadores muy buenos extremo derecho que los recomiendo las cartas son muy buenas tenemos la carta de kuit esta carta en media 113 la verdad que rinde muy bien una carta que vale la pena también tenemos la carta de di maría en media 113 del evento de los tots esta carta es muy buena la recomiendo y también tenemos la carta de leo messi en media 112 del evento de los tots esta carta rinde muy bien buen extremo derecho claro que sí es un goad también tenemos la carta de messi en media 112 del evento de los tots esta carta de los tots y la anteriores del evento de los toti esta carta de los tots rinde muy bien está más barata y el mismo gRL que la carta de los toti la recomiendo una carta que rinde muy bien y es muy buena también tenemos la carta de rodrigo en media 112 esta carta de rodrigo en media 112 esta carta del evento de los tots es muy buena la recomiendo estas cartas la verdad que si valen la pena y tienen un gRL muy bueno tenemos la carta de di maría una carta más esta carta de di maría una carta más esta carta en media 112 del evento y si es muy buena carta la recomiendo esta carta rinde muchísimo y está por 160 millones el valor tenemos la carta de rapiña en media 111 jugador del barcelona brasileño la recomiendo esta carta extremo derecho buenísimo y por 134 millones se llevan este extremo derecho muy bueno también tenemos la carta de sala una carta muy buena en media 111 del evento de los tots carta muy buena que la recomiendo porque su rendimiento es muy bueno también tenemos la carta de hito esta es una cartaza y aparte está barata 78 millones el valor de esta carta en media 111 la verdad este extremo derecho vale la pena claro que si lo recomiendo y por último tenemos la carta de rinde 111 y por último tenemos la carta de garrincha en media 111 icono brasileño esta carta la recomiendo una carta muy buena y estas han sido las cartas muy buenas que hay en fifa móvil así que ya saben si quieren fichar un extremo derecho muy bueno aquí están estos los recomiendo y ahora llegamos a los mejores estos son los mejores extremos derechos que hay actualmente en fifa móvil así que vamos a verlos y el primero es leo messi en media 115 u tots esta carta es la mejor el mejor extremo derecho que hay actualmente en fifa móvil estamos hablando de leo messi y goad una carta una carta buenísima también tenemos la carta de garrincha en media 116 del evento retro estar esta carta es de las mejores la recomiendo también tenemos la carta de miller esta carta en media 115 es muy buena un extremo derecho que tiene una fuerza excelente tiene buen pase buen regate lo recomiendo una carta que es de las mejores también tenemos a yarcinio icono brasileño en media 114 lo recomiendo es buenísimo ya que es de las mejores y tenemos a salá en media 114 extremo derecho bueno aquí está salá u tots los mejores aquí los están viendo en este momento tenemos la carta de bernardo silva este extremo derecho es buenísimo lo recomiendo lo recomiendo carta que rinde muy bien y tenemos la carta de mares en media 114 del evento retro estar esta carta es de las mejores rinde muchísimo bueno ya que es la carta de las mejores así que ya lo saben pueden fichar cualquiera de estas cartas que les van a rendir demasiado y por último tenemos la carta de berardi esta carta en media 114 italiano esta carta rinde muy bien la recomiendo y está por 337 millones así que ya lo saben estos son los mejores extremos derechos que hay actualmente en fifa móvil y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy hemos visto los mejores extremos derechos que hay actualmente en fifa móvil tres categorías calidad precio muy buenos y los mejores así que fiche el que más necesiten y disfruten de sus equipos nos veremos en un próximo vídeo hasta la próxima